La categoría de Peso Pluma Peso Pluma En la esquina azul Con dos impactes En su historiado En la ciudad de La Paz Puerto de Lucía Juan Carballo Juan Carballo, esquina azul De La Paz De La Paz, California Sur Contensivo blanco con vivos en rojo En su deporte De Los Cabos Orlando Sonora Orlando Sonora Esquina roja De Los Cabos Comate Camino Roja Que va a inicio Este primer round Pelea apartado En cuatro episodios Pensando bien Juan Carballo Cruzando bien Al peleador de la esquina roja Sonora Pien Pelea apartado En cuatro segundos y me ramos movido ya desde el primer rango conectando buenos golpes por parte de juan carvallo pero con dios en rojo está que su restador calucido blanco con dios en rosa cruzando bien buenos golpes con la silla conectando el peleador en sonora en sonora es un peleador de la esquina roja del municipio de los cabos bajacal forja sur méxico conectando el sonora juan carvallo tiene que soltar mal a mano con carvallo hacemos el primer round y nos enfrente el sonora y entonces enfrente buscando la humanidad de por carvallo pero con carvallo está bien movido en el rey caminando en todo el cuadrilátero 10 segundos que termine este primer rango bien lo conecta y con recto carvallo a sonora 10 segundos que termine el primer rango inicia segundo rango en el primer rango estuvo muy movido muy bueno vamos a ver este segundo rango como se va desarrollando en la jornada de pared de sonora muy pasivo como que no quiere atacar tiene que atacar ya pero no empezar a atacar este segundo round parece que me escuchó y cuánto y el público se prende muy buena pelea y el juego a carvalho ganado por rotaos en este segundo round Con un minuto de 17 segundos del mismo Por un nocaut técnico El segundo Juan Carvalho Juan Carvalho es el ganador por nocaut en el segundo round Felicidades para Juan Carvalho Juan Carvalho